Llegamos a la visita sorpresa número 200. Los domingos parecen hechos y son para endulzar la vida. Las visitas sorpresa también. Vamos logrando el crecimiento de la cultura apícola en República Dominicana. Apoyamos con más de 95 millones de pesos a cerca de 1.200 productores de miel, polen y otros derivados. Esto es un sueño hecho realidad. Creo que estoy soñando. Lo único que necesito es que me dé un abrazo para saber que no estoy soñando. El pueblo dominicano es puro y bueno como la miel que endulza la vida de nuestra gente.